Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a este, su canal, espero que estén súper bien, el día de hoy estoy súper contenta porque, bueno, ha sido un día en el que he grabado muchísimos videos para ustedes finalmente, ya me siento un poquito mejor, así que, bueno, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje que está lindísimo, bueno, es un maquillaje inspirado en Kylie Jenner, pero nuestra amiga lindísima de Christine, no sé si ustedes se la pueden pero es una chica súper famosa aquí en YouTube de los canales en inglés, hizo un maquillaje hermosísimo, inspirado en la paleta de Kylie Jenner, y bueno, déjenme saber en los comentarios aquí abajo que otros looks les gustaría ver, si quieren looks más atrevidos o looks para el día, ustedes déjenmelo saber todo, que aquí abajo voy a estar leyendo sus comentarios, ¿ok? Una cosa que les iba a decir es que no olviden pasar por mis redes sociales porque en mis redes sociales estoy realizando algunas rifas que son específicamente para mis redes sociales, así que vayan para allá, tengo Facebook, Instagram, Snapchat, todos los... todas las redes sociales que ahí las tengo yo, pero bueno, síganme en mis redes sociales, aquí abajo les voy a dejar todita la información y también les quería decir que tengo un canal de blogs y estoy intentando, intentando hacer videos para ese canal, para más no hablar los dejo y espero que les guste este maquillaje, bye. Ok chicos y chicas, el día de hoy voy a estar haciendo este maquillaje inspirado en Kylie Jenner, ahora les tengo que decir que no voy a estar utilizando los productos de Kylie Jenner porque me parecen un poquito costosos y bueno, aquí yo ya apliqué mi base y mi corrector para avanzar un poquitito y lo único que voy a hacer aquí es ponerme un polvo en esta parte de acá para que no me caigan productos en esa parte de ahí, así que voy a estar aplicando este polvo que es como un polvo amarillo de esta marca que se llama Bésame y este lo voy a aplicar solamente como así y lo vamos a dejar. Ok, ahora voy a estar utilizando mi nueva paletita de Morphe, es esta paleta que está hermosísima así que hoy es el día perfecto para utilizarlo. Voy a estar utilizando este de acá que es el color más clarito de la paleta y ese color lo voy a estar aplicando en todo mi párpado. Luego voy a estar utilizando este color acá que es el color más naranjita y este lo voy a estar aplicando en la parte media de mis ojos. ese color naranjita también lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí como la parte más fuera de mi ojito. Voy a probar este porque necesito un color ahí para la ceja que me ilumine, así que voy a estar utilizando la nueva paletita de Tarte que es esta que se llama Pro Glow y voy a estar utilizando el color más clarito para la parte de mi ceja. Ok, ahora voy a estar utilizando este color de esta paletita que se llama The Solo Look y voy a estar utilizando este color aquí naranjita que tiene como un poquitito de brillo. Ese color lo voy a estar aplicando como en esta parte de acá, como de adentro de mi ojito. Ahora voy a estar utilizando este color naranja que está por acá. Este color está muy lindo. Este es el color que voy a estar utilizando en mi párpado móvil. ¡Wow! Ese color está hermosísimo. Presiento que me encanta esta paleta. Ok, ahora lo que voy a hacer es eliminar cualquier línea que me haya quedado cuando apliqué esta última sombra. Ok, para delineado ella está utilizando una línea muy ahumada, así que eso es lo que yo voy a hacer ahorita. Primero lo que voy a hacer es aplicar con un lápiz negro una línea así muy delgadita. Muy finita. Muy pegadita a las pestañas y luego lo vamos a difuminar. Ok, ahora voy a hacer una línea pero muy muy delgadita para que se vea un poquito más muy pegadita a las pestañas. Ok, ahorita voy a aplicar mis pestañas postizas y aquí yo estoy utilizando estas pestañas postizas que son de Vegas Ney y que he estado reutilizando bastante últimamente estas pestañas. Me encantan, son muy lindas, así que creo que van perfectos para este look. Pero bueno, antes de aplicar las pestañas postizas me voy a rizar un poquito las pestañas para que no se me vean muy muy lisas. Y les cuento que me quité las pestañas que me puse la otra vez porque como les conté he estado enferma, todo el fin de semana pasé en cama y la verdad es que ya no las aguantaba, me estorbaban y no sé, me sentía como raro andar con las grandes pestañas ahí en cama todo el tiempo. Así que me las quité y ya ahorita ya tengo mis pestañas normal pero pienso volver a ponérmelas. Ok chicas, ahora que ya he aplicado mis pestañas voy a estar utilizando este color de NYX es un color azulito, muy muy bonito. Entonces aquí voy a estarlo aplicando en la parte de mis ojitos y bueno, lleva como azul, azul y color naranja entonces eso es lo que vamos a intentar hacer en esta parte de acá con este color. Ahora este color lo voy a difuminar un poquitito para que no se vea así como muy marcado. Ahora solamente voy a aplicar un poquito más de un color naranja y voy a aplicar máscara de pestañas en esa parte de ahí. Ok chicos, ya he terminado básicamente los ojos así que ahorita voy a seguir con el rostro y bueno, lo primero que voy a hacer es quitar el polvo que aplicamos al principio. Ok, ahora para hacer el contorno voy a estar utilizando este color que ustedes ven por acá como el color más cafecito trae como varios colores para iluminar. Está muy muy bonita esta paleta, la verdad es que estoy sorprendida de qué tan bonita es. Bueno, voy a aplicar, vamos a ver si es mi color también porque no sé, vamos a ver, solamente voy a hacer un poquitito acá Ok, ahora voy a estar sellando esto con este color de Too Faced. es el chocolate Soleil Ok, para los pómulos voy a estar utilizando este color que ya está más o menos quebrado pero tiene como así un poquito de un color naranjita y ese color lo vamos a estar aplicando en nuestros pómulos Ahora para los labios voy a estar utilizando este color ella está llevando un color como cafecito pero bastante natural así que voy a estar utilizando este de Colourpop que se llama Hotline y bueno, vamos a utilizar un brillo como un gloss porque ella no lleva los labios mates en esa foto así que vamos a utilizar este que tiene como un tono como un poquito café Ok, ahora para finalizar voy a estar poniendo un poquito de iluminador y voy a utilizar esta paletita hermosa utilizar este color acá Ok, chicos, este sería el resultado final de mi maquillaje decidí agregar este color cafecito que se llama Crunch de Colourpop porque los labios iban demasiado naranjas así que necesitamos un color como así como un poquito cafecito no sé, que tenga un poquito de brillo así que ese sería el resultado final de mi maquillaje inspirado en Kylie Jenner espero que les haya gustado mis queridos amigos déjenme saber con una manita arriba si quieren que sigamos recreando otros looks de otras personas déjenmelo saber todo aquí abajo que yo las estaré leyendo así que espero les haya gustado este maquillaje les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video Bye Bye